Música Antes de empezar, dale like al video y suscríbete al canal, ya que pasaré el resumen completo de este partido, así que atentos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Puebla Crack, dejo ahora mismo tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá a Puebla Así es cracks, las Chivas saltarán al campo del Estadio Akron este sábado en punto de las 9 pm para enfrentar a la Franja de Puebla El equipo de Chivas necesita ganar urgentemente para poner fin a la presión mediática que ha caído sobre el cuadro rojo y blanco en las primeras dos semanas Luego de un triste empat de Acero contra León y una preocupante derrota 2 a 0 ante los Guerreros del Santos Laguna Y ahora, cuando se enfrenten a la Franja de Puebla, tratarán de sacar las tres unidades Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Puebla El conjunto de la Franja representa un duro equipo a vencer para los del rebaño Pues los camoteros llegan invictos después de golear al Mazatlán en su debut y después de empatar ante el Cruz Azul Y ahora, el equipo de Puebla tratará de sacar los tres puntos del Estadio Akron Y bueno amigos, el partido entre Puebla y Chivas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV Aficionados o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y bueno, nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!